Hola amigos soy Nofre y bienvenidos a Minecraft, esta vez les traigo otro Skateward, un mapa muy entretenido que la verdad me apetece mucho grabar y estamos en la versión 1.9 y vamos a ver, la verdad este mapa es muy grande, aquí se puede pvpear bien a gusto si vaya al centro, de hecho vamos a ir a ruchar al centro, a ver si podemos pvpear pero por donde, por ningún lado, vamos a buscar más cosas entonces, lo primero, ir a atacar a alguien, a ese alguno se preguntara por que no me he puesto escudo, es por que soy reta la zona no sé si no estoy hablando pero es que es intenso, ahí esta, perfecto, entonces cogemos las cosas acá si bien, que tenemos, voy a poner protección 3, me agrada, no hay nada para poner, creo que ya he visto un bloque, entonces vamos al medio, al tiro, right now y justo por este lado es que me gusta, oh pero primero vamos a pvpear ese, osea, si esta haciendo un puente para acá, lo mínimo de cortesía que yo tengo que tener es, botarlo no se como se dio cuenta, bien, perfecto, 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 si ven que no me curo demasiado, es porque aún me cuesta la mecánica de cubrirse, me cuesta bastante, y de hecho es algo que te puede llegar a salvarla ya, porque creo que es un 33 de reducción de daño, y ufff, nosotro vamos ir a nuestra bolada, creo que aquí hay un cofre eh, no, aquí creo que no hay, bueno, parece que hay gente al medio, vamos, no te laggues tantos juegos que estamos al medio, y poder 1. Comida, ya que me gusta tener comida, es bastante importante encontrar la comida aquí y nada, vamos a comer un poquito más comida y nos vamos a otro comida mira ahí hay uno, ese es un encantamiento de flecha, de uno de los nuestros, ¿cierto? me encanta bastante 22, uff que buena, porque le estoy aún no estoy bien enterado como se usan las flechas, pero no importa creo que tienes que equiparla en la otra mano bien, lo que acaba de agarrar es el de espada de madera, es una espada de madera de enfuje entonces, ¿qué es lo que hace? uff, no me estoy asuntando ni una no, en serio se va, en serio bueno, vamos a hacer de cuenta que yo no, no vi nada me dio de kill a mi, pero este es lo que le dio a ver si no me viene a ver si le damos cuando se mueve, pero no parece que hay que apuntar donde él está y creo que le da un pediato ah, y se está cubriendo, bueno, si se está cubriendo hay una forma muy interesante de matarlos y es que, en serio, el exterior se está ralentizando, ¿sí? de dios no necesitas preocuparte, no tener la prie microfones de music dieck de salida de salida elen 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 este es el yo no entiendo la gente A ver, vamos a tomar un atajo, porque me está dañando mucho. En serio, lo maté de esa forma y con una flecha de estas de las buenas. Ay, Dios mío. Qué piensa la gente? O sea, y no es en que quiera arrancar, no, es que, no sé, sea un tomate, es decir, tirándose. Lava, te lo dieron, se tiró lava y no sé qué hizo. A ver, la posición que estoy acá sé que voy a aprovechar. Veo algo que me gusta, sí, flecha. Ah, ya me asusté, creí que está en otro lado. Comía, tengo, sí. Bueno, no necesito mi... Vamos a dejar eso ahí porque... Ya, no me da lo mismo. La verdad, me da lo mismo. Bueno, no sé lo que está haciendo el tema. Uff, estoy tenso, viene otro abajo. Uy, pero qué buen headshot. Vamos a ver el sello. Qué es lo que hizo este hombre, no sé. La verdad no sé. Que ya vieron que no me había atacado. Y yo creo que lo que quería hacer era que... Timiar cuando yo dejo de atacar. O sea, no sé, cuando me quite la protección del escudo o algo así. Para él atacarme a mí, no. Vamos a ponernos comida, es muy importante. Y todo lo demás lo puedo quemar. Me encanta el sonido del... De la lava, es de... Bien, al otro lo vi por acá. Pero no sé si está por acá. Bueno, ahí hay uno. De hecho, vamos a ver los cofres ya que... Ya hemos tenido bastantes. Así que quiero ver cofres. Quiero ver si tengo alguna manzanita, algo. Ya que eso me estaría haciendo falta. No sé si vi estos cofres. Creo que sí. Bueno, no estaré de más velo de nuevo. Uff, nada. Entonces vamos a ir a buscarlo. Allá, al al... Pero muy lejos veo a alguien. Entonces no creo que le he echado. Pero yo sé que aquí olí a alguien. Porque había visto la night time de la persona. Entonces no sé si es él que se volvió a la isla. Como un mongolo. En vez de ir a atacarme. ponga la smallest de alys A. D. Pero no sé si tiene que ir a la casa. Y a la vez, parece que hay unaan Item. Yo voy a buscar eso. De hecho, no hay ningún problema. Vale, claro. ветro el episodio zeggen speak in here, Gracias a este mes. Le voy a dar una... Perfecto, pero que bonita pelea, lo que hice es protegerme, y cuando iba a pegar, quitar la protección y atacar, y al tiro protegerme, atacar, protegerme, no, si, trate de timiarlo lo mejor posible, me enredo aún en la mano, perdón que no comente cuando me veo, pero yo tengo la costumbre de grabar y activar el chat de voz con... La letra C, eso es para que cuando haya ruido de fondo no se escuche, entonces por eso no puedo, como decirlo, pepear y hablar al mismo tiempo y comentar, no cierto, pero ya lo vieron, lo que trate de hacer era cubrirme, de hecho, se notó el daño que se mitigó, se escuchaba el crum crum del, no cierto, del como metal pegándole a la madera, no, no, muy bonita la partida, espero que le haya gustado, y nada, nos vemos en otra partida de Skyward, Hasta luego, chau!